O sea que eso lo conseguiré mañana, con suerte Esto hay que hacerlo hoy Vamos a tirar, coño Dejemos no tonterías Que había 4G, decía No entiendo el documento Lo que es más eficiente está puesto en verdecito Vamos, es lo que yo entiendo La eficiencia Es hacer lo que pone en verde Sí, correcto La eficiencia está en lo verde Vale ¿Qué demonios quieres para después tirar? Me da igual ¡Fácil! Veámonos, suizo Veamos Me salió bien, me alegro Me gustaría no tirar más de 300 La verdad Creo que tirar más de 300 es trolear Bueno, creo que tirar en sí es trolear Me salió un ghost evangelio Increíble Creo que tirar más de 300 es trolear A tomar por el culo Buenas tardes Vengo después de una semana y así me recibes Pedazo de retrasado Demonio de mierda Demonio de mierda Fabila, eh Menos tonterías No, meliodas de Halloween No Meliodas de Jabolin Meliodas de Jabolin Me cago en vuestra Vuestra vieja Vamos a relajarnos Paramos Tranquilitos Ya está ¡Fácil! Hay solo dos guilas Que le dieron 6 El año 6 de 6 el año pasado Sí, lo sé Que está feo Que metan Bueno, a ver Supongo que hay gente que no la tiene Pero está feo ¡Ra! Me cago en Puta madre ¿Puedes parar ya? Que quiero la diana de pechos ¿Por qué no me sale? ¿No hay apostita? No Ya no hacemos esas cosas aquí Eso es para gente que disfruta lo que hace Yo no lo disfruto ¿Qué está pasando, tío? Voy a Voy a purificar un poco El mundo Con una imagen Preciosa Vamos a relajarnos Porque me estoy poniendo nervioso Voy a cerrar el juego Lo he cerrado Que no me está gustando Lo que está pasando No me ha gustado nada ¿Cuál es el porcentaje de SSR? No me ha parecido nada bien Lo que ha pasado Cuando yo no meto dinero Te trata mal Es probable que sea por eso Me lo creería Joder, tengo que volver a loguearme Si lo sé, no hago el gilipollas Ah, no, coño Que esto no es Y esto tampoco Es un 3% como siempre Como este, entonces 4 multis, eh La madre que me parió Y no se ha cao nada Dame a Diane Por favor Y paro de tirar Ramita no Hijo de puta Skip 5 multis 0 SSR 6 multis 0 SSR Aguantamos Posibilidad ahí Con 2 cosas que es Coriru ¡Olé! ¡Olé! ¡Dos! ¡Uno está bien! Yo creo que ese ha sido mejor Comprar la skin de Diane Puede ser Slayer Oye, Slayer Hago palmas con las orejas ¿Qué quieres que te diga? Mientras sea uno que no tenga O Gozer Verde A mí me parece bien El problema es que salga Yo que sé Elaine Bueno, Elaine tampoco la tengo Pero no la quiero Pero no la quiero Me liodas ¡Diane! Está bien Está bien Agradecido con el de arriba Pero quiero a la pechos Dejad de tonterías Slayer Está bastante bien Ahora la que importa Dejad de tonterías Por favor ¡Pah! Elaine va de locos En el Dimony Vermeid ¿A quién le importa El Dimony Vermeid? ¿A quién coño le importa El Dimony Vermeid? ¡Ojo! ¡Me ha hecho un hue! ¡Eh! ¡Eh! ¡Rata! Siempre Siempre quise hacerlo Y nunca lo hice Porque soy un desastre De creador de contenido Pero hay muchos memes De estos de De mosiquita ¿Dos? ¿Cómo que dos? ¿Por qué dos? Por el counter y algo más ¿Verdad? El counter y algo más Me suena Pues tendría que ser un fake out Marca tocha Y full counter Vale, vale, vale ¡Viene! ¡Me cago en...! ¡Tu puta madre! Poco a poco No me gustas Tú tampoco Me estáis mintiendo ¿Eh? ¡Oye! Oye Pero que están saliendo Todas las versiones SR De los personajes Que tienen que salir ¡Tochos! ¿Qué está pasando? Pero vosotros Sois putos retrasados ¿Qué os pasa? ¿Qué forma es esa De mentirme? ¡Pah! Dame un SSR aquí Por favor ¡Ojo! Los veis Pecaditos ¡Dios! Esta es la mierda ¡Dámela! 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 Furukauta ¡Me liodas! ¡Que no quiero me liodas! Que encima lo regalan ¡Pah! ¡Furu! ¡Qué guapa está esta animación! ¡Rra! ¡Adiós! Es el primero ¡No me la... ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! Pero no os preocupéis Porque ¡pum! ¡Me cago en la puta! Seguimos, ¿no? Como un hombre Lo próximo que llega Es la collab de KOF Me suda los cojones La collab de KOF No os hacéis una idea Va a salir antes de las 600 Aquí, de hecho Tenía 900 Para un full steps En un festival Y aquí estoy Como los festival Ya no importan ¿Te imaginas que sea la 570? Pues entonces En ese caso Se tira todo Aguantamos SSR Uy ¡Pah! Gozer verde Oye, pues sería bastante feliz Gozer verde Lo tengo uno de 6 Desde el día 1 Lo saqué en su momento ¿Qué pasa, Bow? ¿Cómo estamos? Bendíceme ¿A quién buscas a Diane? Por supuesto Diane es mi personaje favorito Lo quiero Quiero todas las Dianees del juego Y no pinta bien ¿Qué tal aquí, coño? Yo le tengo al Gozer verde Y en su momento Lo saqué en el banner de KOF Si no recuerdo mal ¿Qué es lo que está pasando hoy? Dame un SSR Por lo menos ¡Pero tío! Muchas gracias, Bow ¡Hombre! En mis últimas 1500 gemas No te exagero Si te digo que han salido 6 SSR Si no cuento garantizado Oye, yo ya llevaba Aquí 150, creo Sin SSR Ya era hora De que saliese al menos uno Yo digo La Diane la voy a tener Independientemente de un matchup La Diane la voy a tener La Diane es mía ¡Pah! Y encima sale el final Ya termina la rotación A ver, seguramente ¡Toma! A ver, a ver si os pensáis Que la Diane va a salir ahora La Diane no va a salir ahora La Diane me la voy a tener Que pillar al final Pero te estás calentando Pacarín Vivo caliente Eres un tremendo Hijo de puta ¿Qué pasa, Izarillo? ¿Cómo estamos? Que estampada De verdad No podía haber salido En Leder y Diane No, ha tenido que salir Doble en Leder ¡Pum! ¡Esquip! ¡Fácil! ¡Bien! 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 ¡Facilito! Dejadlo a las 570 Que te dan una gratis Pues tienes razón ¡Ojo a otro! ¡Pum! No, tú no me caes bien Vale, pues lo dejamos aquí Que mañana se tira la última Bueno Ha sido divertido El vídeo de Summons De Seven Deadly Sins Grand Cross Hasta aquí Mi experiencia en este videojuego ¿Cómo se desinstalaba esto? No me acuerdo ¿Cómo se desinstalaba esto?